¡Aplausos! Nosotros estamos ahora mismo en una etapa en el PRM que es de fortalecimiento de lo que son las estructuras del PRM. De hecho, en los próximos días hay una asamblea nacional para poder reformular los estatutos del PRM. Eso es el día 30 de este mes de enero y se va a completar de manera que podamos abrir la puerta para que se integre todo el que quiera integrarse a lo que es un proyecto país que encabezamos en el PRM a través de la dirección política, a través también de la presidencia y por qué no también a integrarse a que sus comunidades puedan mejorar que es lo que quiere cada dirigente en cada sitio, ¿verdad? Que sus comunidades puedan mejorar y que además la gente consiga lo que es oportunidades para la juventud, que la gente mayor tenga oportunidades, que las mujeres tengan oportunidades, que se pueda estudiar y salir a la calle para desarrollarse los jóvenes y que haya oportunidades para todo el mundo, ¿verdad? Que haya mejor salud, que haya mejor educación y que la gente se sienta que estamos en un país donde vamos manejándonos para que haya desarrollo y haya tranquilidad en la familia dominicana y el apoyo a toda la familia. Entonces, no venimos a hacer cosas aisladas, sino a hacer cosas en conjunto, como decía Rafael, para que las cosas lleguen unidos todos, venceremos sin problemas. Entonces, yo creo que mi entrada al PRM no viene a buscar cosas particulares, ya le digo personal, sino que tenemos compromiso con los compañeros del Pedrero, la gente de Medina, Cataño, Loma Verde, donde quiera tenemos un grupo de compañeros que han estado, muchos no están aquí hoy, pero seguirán continuamente apoyándonos e inscribiéndose en el Partido Revolucionario Moderno. ¡Gracias!